Hay uno solo, seguían cantando los de Racing y aparecía algún infiltrado de Independiente que así se tenía que ir de la cancha, una locura lo que pasaba en la parte alta de la cancha de Racing como lo terminaban agarrando a este hombre, que algunos decían que era Independiente que algunos decían que estaba robando, lo cierto es que se puso bastante fea la situación para este hombre que tuvo que irse rápidamente de la cancha, sacado por los mismos...